Una de las estrategias más importantes para aprender a aprender es la lectura. Siempre será importante la lectura, iniciando con los niños la lectura de textos, la lectura de párrafos, de libros. Ahora muchas de estas lecturas no solo se hacen con el libro en físico, sino también con el libro digital. Pero para una u otra cosa, la estrategia de la lectura requiere que se tenga clarísima cómo analizar la información en un texto, para que haya cabal comprensión del mismo. Aquí hay algunos puntos que puedan ser de utilidad para usted, estimado docente, cuando está tratando de crear una estrategia para analizar información de un texto con un niño o con un joven. Primero, debe realizar una lectura general del texto. Una primera lectura general del texto le ayudará a tener una comprensión general acerca del tema que se trata. Lee de nuevo el texto, parte por parte, y formula preguntas que te ayuden a comprender ese texto. Esto es clave en el aprendizaje con niños y la habilidad que tengan los docentes para hacer la pregunta correcta acerca del texto hará que el niño solucione alguna de sus dudas que no se manifiesten posteriormente o si se manifiestan que sean nuevas para el profesor y que las pueda resolver. En un tercer paso, una vez que tengas formuladas las preguntas que te ayuden a comprender el texto con el niño, elabora diagramas o patrones de organización para visualizar las relaciones que existen en el texto, las transformaciones que existen en el texto. Eso es imprescindible como paso para leer y para comprender. Elabora preguntas luego para extraer más información acerca de lo leído. Si es posible, pídele al niño que elabore una conclusión diferente a la que el texto plantea, para que utilice también su creatividad y su enorme bagaje de ideas, cosa que el texto pueda ser enriquecido permanentemente. Que el niño pueda elaborar un mapa o un organizador gráfico sencillo como los que hemos visto garantiza que los conocimientos están debidamente organizados, han sido observados, comparados, relacionados y se establecen en verdaderas representaciones mentales, representaciones gráficas o estructuras cognitivas. Una vez que está elaborado el texto, la mejor manera de saber si está bien elaborado, es leyendo ese mapa. Es decir, con sus propias palabras conectoras, el niño o el joven leerá el mapa, aspecto por aspecto, de manera que la generalidad de la lectura se convierta en lo que podríamos llamar una síntesis. Una síntesis de aquello que leyó. Tan importante es esto, que a través de la lectura de las preguntas y de los diagramas, podemos ayudar a que el niño comprenda mejor los textos y elabore resúmenes, mal llamados así por muchos maestros, que son síntesis de lo leído, pero síntesis que conservan todo el diagrama original que el autor ha puesto. También es una forma de medir la calidad del autor, porque nos damos cuenta si los autores utilizan o no aspectos coherentes, lógicos, oportunos y pertinentes al momento de escribir una historia. Elabora entonces una síntesis de lo que leíste. Esa síntesis puede ser verbal o puede ser escrita. Por supuesto que sí. Finalmente, revisa el proceso y revisa el resultado logrado, con lo que se convierte en el cierre con una retroalimentación. Nos podemos dar cuenta allí de los errores, de los aciertos, de las cosas que hay que mejorar y tenemos una descripción gráfica de aquello que en su mentalidad el autor escribió. Este sistema requiere entonces de dos estrategias áulicas didácticas enormes. El aprender a diagramar o elaborar organizadores gráficos o mapas conceptuales desde objetivos claros y concisos de aprendizaje y aprender a hacer preguntas derivadas de aspectos o variables que usted quiere investigar. Eso no solamente favorece el aprendizaje claro, el aprender a aprender, sino que tiene otras ventajas como por ejemplo perfeccionar, hacerlo permanentemente lo que se escribe y lo que se lee, ahorrar tiempo y establecer claros y concisos aprendizajes en el aula.